¡Hola gente! Aquí en Eury y en esta ocasión me acompaña Nekuyami del canal Nekuyami NKO era, ¿no? Sí, era, sí. Es que tío, tu nombre es un poco raro, dijo Naikua. Eh, sí, lo rebusqué bastante, pero antes era más rebuscado. ¿Cómo se llamaba el canal? Neku Orohoyima. Dios... Y no sé de dónde coño saqué esa palabra, creo que fue viendo Shin-chan una vez que me vino a la cabeza y dije, hala pues... Bueno, ahora que había que hacer, es decir, hablamos con los Goron. Nos dieron la piedra Goron, tenemos brazal. Yo me he perdido, si yo no me sepuedo. Fácil, tienes que ir a ver a la Gran Hada de la Montaña de la Muerta. Dios, qué putada... Es decir, que tienes que volver allí. Vale. ¡Ya, yo he quedado con esto! Cuidado, no gastes las bombas porque son muy importantes. Fíjate... Fíjate si son importantes. Joder, hermano. Ay... Que tengo un mando de Xbox... Y... Ya te digo, yo jugué este juego... En emulador... Con el mando este de... PS3... Y me iba como el culo. Ya te puedo decir... Que a mí me gustaría jugar como tú lo estás haciendo. Con... La exactitud de movimiento que tiene. ¿Sabes? Yo te digo que está súper sensible. ¡Ah, mierda! Si te revienta en la cara, tampoco pasa nada. Ahí tienes que ser muy exacto. Tenlo en cuenta. ¡Ah, mierda! Iba a saltar. Como hice en el otro capítulo. No, no... Yo suelo intentar primero tirar la bomba. Ya cuando quedan pocas. Tíralo ahora. ¡Ah, mierda! Es que... Es muy sensible. Tienes que moverte. Pero, ¿verdad, hijo de...? ¡Muere, muere, muere! ¡Hijo de...! ¿Qué? Ha sonado... Ha sonado... Como que ha abierto un secreto o algo, tío. ¿Qué mierda es el rato abajo? Pues... A ver... Pues siempre que se oiga eso... Hay que bajar. ¡Ah! Sí, voy a bajar. Si, lo he tirado por aquí... ¡Eh! Pues nada. La hemos cagado, pero vamos a conseguir... Las bombas. Espero que sean bombas. Hostia. Por el otro lado. No, ibas bien. Lo que pasa es que no había cargado. Este tipo de fallos, por ejemplo, no se critican de Ocarina of Time. Estos fallos de jugabilidad. ¡Qué guay! 50 rupias cuando tengo ya los 29, mía... No sé... Es cierto. Y ahora para no seguir bombas, tío, que no va a poder hacer. Ajá. O en las rocas, o en los jarrones, o baja a la tienda a comprarlas. No, aquí hay rocas, ya de paso me cura. ¿Estas se podían levantar? Sí, pero creo que estas simplemente te daban rupias... Y... Y... Corazones. Joder. No, aquí no voy a... Pasa la tienda mejor, es más seguro. En lugar de tirarte aquí media hora rompiendo piedrecitas. Es que gratis, tío. Ya me ha agarrado. Estas eran de las que se te soltaban rupias o corazón. Pues ¿dónde estaba la tienda? Dentro de la ciudad. No, vamos. ¿Tiene la ciudad la de abajo o la de ahora? No, en Kakariko creo que no había tienda. Vale. Que yo... Me puse el juego una vez y ya me lo sé de memoria, pero... Lo otras veces no. Vale, la jodida tienda, ¿dónde anda? ¿Y por dónde vas en el juego de 3DS? El de 3DS, tío, aún no ha empezado. Lo usé para otra cosa. Luego te digo. Sí. Lo usé... Pero no lo usé para jugar. Entiéndeme. Ahora tengo 32 gigas de memoria en la DS y muchos juegos. Ah, para piratear la consola. Sí. Yo no la pirateo. Por cierto, una cosita. ¿Qué? ¿De acuerdo? Ve por ahí. Acércate. Ve para la... Tira en ese pasillo para la derecha. ¿Ves ese montón de rocas que hay ahí? Sí. Pues... Suéltalo, suéltalo. Antes de tener el brazalete, si usas el palo de Q. Y le metes... ¿Y le metes fuego? Sí. La bomba también explota como tal. Y mira dónde te lleva. Y no me lo dijo Dani. Hijo de... Esto lo verás... Dani, que sepas que me acuerdo de ti y de toda tu familia. Muy majas todos, pero tú eres un hijo de puta. Vale, eh... Ahora ve abajo. Baja. Abajo del todo, pues nada. A la mierda me voy. Y aquí lo que tienes que hacer es... Ir a donde está la antorcha, coger el palo de Q y reventar las bombas. Rozar con el palo las bombas. Sí, pero... La antorcha estaba... No, para atrás, para atrás. Y donde estaba el jefe. Que es ahí. En esa puerta. Vale. Lo mejor tienes este problema y es que peta. Es decir, dice... Ah, que vas a ver el menú. Pues espérate un momento que... Usas Project 64, ¿verdad? Exacto. Es que los simuladores a veces es lo que tienen. Ya, pero es que Project 64 va bien. Es la cosa. Que hay otros que dicen que son mejores... Project 64 es el mejor de Nintendo 64. Pero no te creas... Se buguea también mucho. Varias veces se me ha quedado a mí pillado el emulador. Acércate a la bomba, la bomba. Con que la graze un poco, ya está. Guárdate el palo, que no se gaste. Ya, no se gaste. ¿Veis? Si haces eso arriba... Se te desbloquea el camino. Joder, macho. Voy a matar algo. ¿Y ahí a la derecha tienes bombas? Eh... El bombo es 20 piezas. ¿Cuántas podemos tener ahora mismo en la bolsa? Creo que eran... Unas 20 seguramente. O sea... No lo recuerdo muy bien. ¿Vamos a comprar 10? Si, en 10. ¿No hay 50 rupias careros de los cojones? Te habría salido más barato comprarte las 20. Sí, parece que eran 20. Si no, te lo pondría en verde. Creo. Bueno... Ya... Ya lo sabemos. Ahora tocas... Yo recuerdo que... No, aquí el máximo creo que no era 99. No, aquí no puedes tener 3 sacos de bomba grande. Ya, pero sí puedes mejorar el saco 3 veces. Ah, bueno. Creo que se quedaban unas 50. O sí, a lo mejor 99 también. Y después el carcaj cuando consigas el arco igual. Lo que pasa es que es más jodido el carcaj. Las bombas aún así son facilitas, pero el carcaj. Conseguí el de plata y el de oro. En 3DS es pasable. Pero con el control que tiene este juego no. Lo siento, pero no. No, yo solo te digo que... Yo cogeré... Me lo pasaré en plan... Lo... Lo profil. Es decir, me lo pasaré con el mínimo posible y ya está. Puede ser jodido. No te creas aún así. El juego tampoco es que tengo una dificultad extrema. Mirándolo por el lado bueno solo tienes que reventar una roca. Y mientras no falles no tienes que bajar otra vez. Ahora. Hijo de... De verdad que... ¿Tengo que darle a la A o qué? Cuando vaya a saltar. No, no. Salta solo. Salta solo, salta solo. O sea, la Zelda... Menos en Breath of the Wild, que le han metido el... En Breath of the Wild van a meter el salto en el juego, ¿sabes? Para saltar como quieras. Hay que darle a la A. Cuando es la distancia, darle a la A. Eh... Va a ti. Ahí no hay nada. Simplemente está el huequito ese. Oh, qué guay. No hay nada. Lo de la Rupia no lo he recordado, pero... Creo que no tienes la canción para que te dé leche. ¿No era la de Rancho Orlon para eso? Ah, la tienes. Claro, vas a poner Rancho Orlon. A ver, pero... ¿La dieron? ¿Cómo tal? Ah... La de Saria sería, ¿no? La de... La de Pona. Ah, la de Pona es la que vale? Sí. Arriba, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha. Estamos jodidos, yo solo te lo digo. Yo soy malísimo para música. Eh, me voy a poner los Deco Sticks. Arriba, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha. Son series iguales. Me quitando las que después te ayudan a teletransportarte. Sí, un momento que... A veces pilla lo que no es. Arriba, izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha. Yo lo que hacía... Hmm... Porque... Claro... Yo tampoco me quedo con las series. Así... Rápido. Las de 3DS pasan, pero estas no. Aparte de que 3DS, por si se te olvida, ya te aparece. Ah, pues sí, te aparece ya la partitura y lo que estás tocando. Abajo, aprovechan para eso la pantalla táctil. Y lo que hice fue apuntármelo en un cuaderno. Mola. Hostia, pero no hay problema. Es que la pantalla ya vacía. ¿Pero puedo bebérmela? Sí, como tal puedes bebértela. Pero... La lleno. Para rellenarte la mitad, sube primero la montaña y si después muere. Ah, bueno. Sube. Vale. Hay que seguir por aquí, no? Sí. Sí, era... No, ibas bien, ibas bien. Ahí. ¿Por aquí pasaste ya? ¿O no? No, no, no. Bueno, pues... No, nunca pasó por aquí. Corre, corre por tu puta mía. Te van a seguir como si fuesen misiles. La llevan jodido si no te proteges con el escudo, ¿sabes? Es que eso es para... Eso es para maricas. Yo soy un tío duro. No dirás lo mismo cuando pierdas toda la vida. Sí, exacto. Me acuerdo cuando te conocí en la Gamepolis. Hostia tío, perdona. No, a ver. Os lo digo a todos los que estéis viendo el vídeo. No fui borde. Sino que estaba currando entonces. Estaba con prisas por todos lados. Estaba en plan medio sobado. Ah, fuad. Y no dormí en toda la puta semana, eh. En serio, estaba medio sobado y... Pero no fuiste borde, eh. No, pero es que como estaba currando no pude ser como yo era. Básicamente. La primera pregunta que le hice fue si su barba tenía textura como a la de los pelos de los huevos. Y no. Tengo la barba más suave. Sí, la tiene más suave. Usó HS. Fuera coño, usó HS. Esa pregunta también se la dice a Dani. Ya, pero a Dani no nos ha pedido tocar la barba. Yo he dormido en su cama. A saber qué habéis hecho. Vosotros dos. Mira la piscina. ¡Está claro! Un tío como de este tío. Venga, el pobre. ¿Has hecho bien en venir hasta aquí arriba, Link? Esta es la cima de la Sagrada Montaña de la Muerte. Uy, uy. A ver. Dicen que las nubes que rodean este lugar reflejan la condición de la montaña. Cuando parecen normales, la montaña está en paz. El ascenso hasta aquí, prueba lo listo que eres. No han tenido que ayudar para subir, así que no creo que sea tan licho. Ahora quiero hacerte hacer otro buen movimiento. ¡Cortarte el cuy! La gran hada vive en la cima de esta montaña. Ella te dará una nueva habilidad. Es la líder de las hadas. Ya sabes, Ulul. Esto lo han traducido mal y han cuadrado mal el texto en la caja. La ROM que está en español de Ocarina of Time, para emulador, está mal traducida. Hay nombres que te vas a meter un tiro, si lo comparas a los que, como se llama realmente. No. Me pasaré aquí y te esperaré. Cuando estés listo para bajar, te ayudaré a hacerlo. Ahora muévete. Me has dejado irme. Está claro por dónde está. Y lo que hay que hacer. Llámame loco. Eso no se abre, joder. Qué pena. Sí, era eso. No sé por qué coño no se ha abierto. A ver. Será eso, no? Sí, era eso. Porque... Es como papel, ¿verdad? Sí, tío. Es fuente de la gran hada. Espera, ¿el agua de aquí te cura? No. No hay agua. Que parecía agua. Vale. ¿Quieres más? A ver. Aquí tienes que tocar una de las canciones más importantes. Creo que está claro. Sí, la canción... La primera. Esta, la de celda. Izquierda, arriba, derecha. Izquierda. Estoy un poco hasta los cojones de esto, eh. Ahora. Era. Ya está. Esta canción es simplemente magnífica. Sí. Me gusta mucho el tema. Talia la tocó en gocarina. Sí. Eh. ¿Por qué pareces una drag queen? Lo que pasa es que cuando la orquesta... Ah. Es mucho mejor. Cuando... Creo que esta canción también salía en Twilight Princess orquestada. Y como se oye en Breath of the Wild, en plan súper siniestra y súper triste. ¿Sabes? También depende. El Breath of the Wild, como sea el inicio, después de Skyward Sword, va... va a tener sentido. Pero va a estar muy difícil, tío. Bueno. Porque están los colo... y tal. Bienvenido, Link. Mucha gente dice que la voz que se oye es Zelda, pero también creo que puede ser Fai. ¿Sabes? Sí. El espíritu de la espada maestra. A mí que no. No sé. Sí. Porque tú tenlo en cuenta. Como tal Zelda, si eso lo dice Zelda, Zelda tiene que haberlo pregrabado o en la pizarra o en la mente de Link. Porque ten en cuenta que han pasado 100 años desde que Link está durmiendo. No voy a leer, no sé si este cita corta. Lo gracioso es que la gente habla del Holmen como... tienes que leer, ¿verdad? Sí. Pero nada te oigo. Dame un momento. Bienvenido, Link. Soy la Gran Hada del Poder. Te daré una técnica para tu espada. Me va a dar Getsuga Tension. Recibelo ahora. Te va a dar la Pechuga Tension. Eso es lo que he entendido. Getsuga Tension. Una habilidad de Ichigo, de Bleach. Ah, como... he entendido Pechuga. No voy a... Pechuga, tetas, ya sabes. Ahí no. Hombre, dice la técnica secreta de la espada, el ataque de Ichigo. El ataque circular. Sí. Pulsa B para cargar tu arma. Libera el O para desatar una ola de energía con tu giro. Si quieres lanzar energía sin cargar tu arma, solo rota el pad una vez y presiona B para hacer un efecto de ataque de giro rápido. Cuando ganes poder para un ataque de giro, gastarás tu poder mágico. Pon atención a tu barra de magia. Ah, por fin. Eh, chicos. Eh, chicos. Eres un mensajero de la familia real, ¿cierto? Bueno. Bueno. Pero aún se sabe que estés en sus alrededores, deberías visitar una amiga mía que vive cerca del castillo Hyrule. Bueno, Hyrule. Y ella seguramente te dará otro poder nuevo. Lo habías dicho bien. Ya, pero es que hay gente que dice, no es Hyrule, es Hyrule. No es Hyrule, es Hyrule. Hylia y Hylia. Si no pasa que prefiero decir Hylia y Hyrule. Cuando esté cansado a cosa del combate, ven a visitarme. Sí. Vives en el quinto coño. Voy a ir yo a verte mucho. Sí, sí. Tranquila. Tranquila. Tranquilo. Ese es la palabra por excelencia, la frase de todas las hadas. Eso. Deja un ratito más. Ahora. ¡Uh! ¡Qué guapo! Dios mío. Y aún así moriré mucho. Pues sí. Eso seguro. Ya tienes ahí tres ricas muertes. Sí. Habla con un Gaipora. Bueno, parece que has crecido un poco con el poder de la gran hada. O sea, vamos. Un milímetro. Pero todavía no pareces el héroe que saldrá Hyrule. Al menos, no todavía. Si vas a bajar la montaña, puedo echarte una mano. Digo un ala. Ven aquí y sujétate a mis garras. Agárrate muy fuerte. Es que... Yo tengo que leerlo todo. Y es que dice... Ulul. Ululul. Es que es muy raro, porque se supone que lo que dice es... Ululul. ¿Sabes? Sí, pero es que esto está en pancho, tío. Sin ofender. El problema es que también creo que en su traducción como tal... Eh... También está mal, ¿sabes? Los nombres y tal. Para ellos también está mal. Está igualmente mal. Bueno... Si te digo que yo solo he jugado la versión latinoamericana de Skyward Sword y parece española porque está súper neutra... A ver, un momento. Creo que por ahí... Creo que por ahí tenía sorpresita, eh. O no. No, aquí no era la sorpresita. No, tiene pinta que no. Era en el tejado de enfrente. No en ese, sino en el que se ve más lejos, al lado de la zona. Vale, ahora... Habrá que ir a... Hyrule. O... Hyrule. O... Vamos a Hyrule. Nada más de que está al lado, eh. Tu me das un porco. Lo que te estaba... Lo que te estaba diciendo. Ah, sí. Tengo cuenta que al pasar 100 años... Que me resulta raro que Zelda de por si siga viva. No ser que los Hylians... Tenga una duración de vida... Más larga. Porque por ejemplo, el Holmen dicen que es el reino Hansen Hyrule. Y... Ese personaje ya se ve muy mayor... Cuando... Aparece en Wind Waker. Y dicen que es el mismo que en Wind Waker. En Skyward Sword, la vieja... ¿Sabes quién es, no? No digas el nombre. ¿Sabes quién es, no? En Skyward Sword, sí. Vale. Se supone que tiene más de 100 años. Vamos. Ya. Pero es otra raza. Ah, es verdad, mierda. Es verdad. Es de otro clan. Sí. Pero es que también se asemejan mucho. Unos son blancos y otros son morenos. No te creas, también hay Shaker blanco. Cabrón, pero dices... Tío, se le nota en el gorro. En el simbolito. Bueno, pues yo nunca lo supe. Bueno, bueno. Y... Solo digo. Si a mí ya está jugando a mí, nos caiga Sword. Tenéis que coger donde está la vieja detrás suya. Usáis la cámara y miráis... Qué hay. Os vais a comer una clase de spoiler. Pues sí. O sea... Se lo tengo que pasar por todo. Pero curiosamente en los trailers Nintendo muchas veces te hace la putadita de meterte lo que es el final del juego en los trailers, ¿sabes? Sí. Eso también... Eso lo comenté y tal también, hace poco. Son muy majos ellos. Lo peor es que en las películas se hacen lo mismo. ¿Sabes? Porque la escena más épica la suelen dejar para el final. Y claro, cuando tienen que hacer el trailer épico... Se acordaba bien él, ¿eh? Hmm. Qué buen chico. Uh, entra. Hostia, aquí hay un problema que a veces falla en el juego, ¿eh? Ah, mierda. No, mierda, bien. Ah, bien. Ya la he mojado. Sí. ¿Qué lo tienes en...? El... Pero, ¿cómo puedes tener el fallo ese? ¿Qué lo tienes en un stick? Sí, has visto... ¿Por qué no lo has puesto...? ¿Y en las flechas por qué no lo has puesto como tal? No me acuerdo por qué fue, pero creo que era porque el joystick daba más precisión. Pero después me acordé... De que... Yo tengo el mando puesto para jugar shooters. Entonces, se mueve mucho más. Es decir, tiene mucha más sensibilidad de lo que tiene de base. Y es como, bueno, venga. Ahora tú tenlo en cuenta. Agárrate cuando te toque como tal, apuntar con el arco. Nada, se mueve con este y se toca con este. ¿Derecho para... lo que son las direcciones? Bueno, son las direcciones. Ya, pero el hecho de tener que mantenerlo y tal para apuntar, creo que era. Nada, no hay que mantenerlo. Tú lo mueves y ahora te lo demuestran en el tirachín. Bienvenido, Link. Soy la gran A de la magia. A ver, hija mía. Eres igual que tu compañera. No tenéis puta personalidad. Serio, es que son todas iguales. El tío que le tocó diseñar dijo, mira, todas iguales y vamos a chuparla. No se preocupó mucho. Nada. Se preocupó de que fuese una tía desnuda cubierta por hojitas. Por hiedra, parece. Vale, te daré poder mágico. Por favor, tómalo. Perdona, tengo que hacerlo. Al menos eso sí, cada una te pone una postura. Sí, por lo menos. Oh, este es muy bueno, el fuego de Dean. Bueno, tiene el fuego de Dean. Su bola de fuego traga todo. Es un atalle mágico usado en cel... Ah, es como un objeto. Guay. Sí. Puedo usar el fuego de Dean para atacar e incendiar cosas. Oh, qué guay. Puedo hacerme pirómano. Cuando esté cansado, a causa del combate, venga a visitarme. Desgraciadamente, lo de ser pirómano no aparece hasta el próximo Zelda. Sí. Yo cuando lo vi dije... Parece que muchos fans se quedaron con las ganas de ser pirómanos. Es que a ver, en este tendrían que haberlo puesto. En plan ir a un soldado de estos y meterle fuego. Pero sin miramientos, tío. Sin coger, meterle fuego e ir. Deja que te pillen ya. ¿Sí? Sí. O sea, ¿para qué? Creo que no te dicen ninguna dirección como tal. No, creo que te vuelven a la puerta. Va a ser una putada. Oye, tú alto. Tú chicos ven aquí. Y te llaman a la puerta también. Es que ya en el castillo no tienes nada que hacer. Ah, vale. Ok, ahora para dónde? Para... Bueno, como tal lo tienes puesto en el banner, como se llama. A ver. Ah, donde los Zora. Exacto. Recuerdo que un chaval me dijo que en Ocarina of Time podías empezar por la mazmorra que querías. No. Y es en plan... Sin usar trucos ni nada. Y es en plan, sí. Intenta tú salir del bosque antes de acabar con la mazmorra del árbol de Q. Ah, tío. Ahora está cerrado. ¿No tienes la canción del sol? No, no, no. Y de las primeras cosas que se hacen al llegar a Kakariko. Mal. Ahora lo que tienes que hacer es irte a... Irme al campo donde estaba y esperar que pase el tiempo. Sí. Porque cuenta como campo abierto. Exacto. Ah, bueno. Ya que estamos podemos ir de las máscaras y darle el dinero. ¡Oh! Nos lo quedamos nosotros. Bueno, a ver. Esperamos que cante el gallo. A ver. Se ha quedado buena noche, eh. Eso parece. Ah, bueno. Lo que te decía. ¿Has visto? No hay que dejarlo pulsado. Ah. Yo lo recordaba así, no sé por qué. Ah, bueno. Y ya te digo una... Y sobre Zelda. Teniendo en cuenta que ha pasado de 100 años, Zelda ya tendría que aparecer anciana en ese juego. Sí. Igual que su padre. ¿Has visto? Aquí tengo Zelda. Lo tengo muy mal a ver. Por eso me parece muy raro que como tal ese Holmen sea Dathner Nohansen Hyrule. Bueno, es que hay un montón de cosas pero por lo menos no es como... ¿Qué juego era? Como no es como Kingdom Hearts que te meten cada historia con un calzador. Aquí seguramente puedan... Y aparte de que ellos perfectamente dicen la cronología oficial todavía no es algo estable, ¿sabes? Te dicen, puede cambiarse en cualquier momento. Es decir, hay una historia simplemente es fanservice. Sí. Vale, ahora... ¿Dónde está lo de los Zoras? Te tocará buscarlo. Mierda. Sí, sí. Tómalo para estas cosas. A ver, ahí está Kakariko. Que... ¿Cómo se nos siguen haciendo el sol? Vamos a conseguirlo rápido. Ve al cementerio entonces. Cementerio, cementerio, cementerio. Tienes que entrar. Sí, 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 sí. Pero... Estaba... En vez de... A ver, en Kakariko hay dos salidas. Si una lleva a la montaña de la muerte y la otra, ¿dónde lleva? Pues yo que sé... Al medio mar, yo que sé. A ver. Te lo imaginas. Uno va a ser gracioso. Kakariko Mark. Yo no soy tonto. A ver. Ahí el jefe del albañil, eh. De los obreros. Es último. Que vea los obreros de un lado a otro. ¿Sabes? Sí. A ver. Sin hacer una mierda. Y al jefe cruzado de brazos delante del last wall. ¿Veis? Es ahí sin hacer nada. Ah. Sí, a ver. Lo único que hacen es andar. Bueno andar, mariposa. Cementerio. Encima un niño pequeño ahí jugando donde las lápidas nueve quema la hostia. Tú intenta mover una lápida. Verás lo que te dice. Dice que el sepultero te regañaría. Y si cuando el sepultero está fuera por la noche. Te deja. ¿Ves? Le diré a Dampe. Vale. Ahora lo que hay que hacer es... Lo peor es que... Lo peor es que cuando Dampe... Está... Está fuera. Haciendo su turno de noche. Sí. Vete para arriba, vete para arriba. Si no es ninguna de esas pequeñas. Ah. De esta manera... Tendría que explicar el este. ¿O no? Haciendo su turno. Tú mueves una tumba y no te dice nada. Se la suda, ¿sabes? A ver. Hay una tumba que creo que destaca sobre las demás. ¿No crees? Tira la cámara. Creo que destaca un poco. No. ¿En serio? Es como marca para tonticos. ¿Y ahora hay que empujarla desde atrás o no? ¿Tú crees que Link va a poder mover eso? Con el brazo al golón de sobra. Fíjate... Fíjate en el suelo. Ahí está. Lo ha pillado. Con un poquito de ayuda, pero rápido. A ver, llegó un track que me di cuenta. Para el capítulo 12 seguro que ya me habría dado cuenta. A ver. Y... Sería... Y ya te digo, en Breath of the Wild sería interesante también que apareciese Zelda en lugar de joven vieja. Es que debería aparecerse 11 años después. Como no aparezca va a ser un tondo. O que sea la hija. También Zelda Junior. Es que es como tal. O... Sería muy curioso. Lo que ya ahí me desencaja bastante es el rey. Que el Holmen sea el rey. Ah, sí. Pero curiosamente suena la música del rey cuando aparece ese personaje. Claro que aquí no aparece. Bueno, ¿te dejan claro? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creo que... O era matar a los murciélagos o fíjate en la Santorchip. Era matar a los murciélagos. Porque esto lo puedes conseguir antes de ir a la montaña de la muerte. Ahora la pregunta es como... ¿Cómo Lin se mete ahí? ¿Y qué coño son? Vale, ahí hay un esqueleto humano. Pero el resto, ¿qué son? Es que... Eso no tiene mucha pinta de humano, ¿sabes? Es que... Uno solo tiene un juego por uno ojo. Entonces puede ser como un cíclope. Después que aquí puede haber incluso... Crear dos tesoros. Uy, ¿pero yo qué hago? Pues nada va a ser a mí. Y supuestamente es para la familia real, ¿sabes? Es ahí donde se meten... Donde se meten los muertos de la familia real. Eh... Si hubo un... Bueno... Lo diré. ¿Y a qué otros juegos has jugado aparte de Skyward? Eh... He jugado un poco en Majora. Crash Sword. Twilight Princess. La versión de Wii. Eh... El Minisca. Que yo lo llamo el Ninisca. Por el vicio de la semana que hice. Con Dani. Vale, tú hasta ahí no subes. Si, si subes por qué no. Venga Link. Venga. Ánimo. Eh... Cuidado con los periófilos. Eh... Hijo de puta. Sí, sí. Tú sigue gritando. Mamón. Tú deja que te agarren. Sí, ¿no? Para que me lleven a su casa y me encaramelos. Hijo de puta. Pero suelta. Hijo de puta. Hijo de puta. No te centra en vencerlos. No te centra en vencerlos. No te centra en vencerlos. Sí, no. Ya me di cuenta. Tírale por el medio. Aunque te haga lo verde daño. Tú tírale por ahí. Para esquivarlo. Te hace daño. Te hace daño. Pero si lo haces bien. Tú la tiras sin preocupación. Y después te tomas la leche. Venga. Un momento. Aquí me la tomo. A ver. O estos. Estos. Este juego se ve también en 3DS. Si que lo digas. Se ve de puta madre. El juego en 3DS incluso diría que me atrevería a decir que está hasta más vivo. 3DS tiene incluso mejor iluminación. Este juego está dedicado a la memoria de los queridos miembros de la familia real. El sol naciente finalmente se pondrá. La vida de un recién nacido se marchitará. Del sol a la luna. De la luna al sol. Que los muertos vivientes descansen en paz. Interesante poema. Pokémon sale luna con firme. Exacto. Algo está inscrito en esta lápida. Izquierda, abajo, arriba. Izquierda, abajo, arriba. Esta es la melodía secreta de los hermanos compositores. Ah, si. Izquierda, abajo, arriba. Izquierda, abajo, arriba. No, perdón. Derecha, abajo. Creo que los dos hemos quedado como completos subnormales. Yo lo he dicho. Yo lo que es. Oído musical, cero. Tocaste la canción del sol. Tocaste la canción del sol. Tocaste la canción del sol. ¡No voy a dejar la canción del sol! No, no, no. No voy a dejar la canción. central es la calma con la canción del sol y dejan de ser pedófilos creo que simplemente se bloquean como si fuesen flechas de luz creo pero ya se me olvidó paso prefiero correr derecha abajo arriba la memoria de pez donde la dejamos soy capaz de decirte en qué es y qué dice cada personaje de final fantasy 7 o se ha pillado corre corre joven link antes de que se despierte en izquierda darte caramelo es muy típico de ser chiste aquí son pedófilos cuando link sean mayor ya no lo son o si son pedófilos porque son muertos vivientes y están violando a un chaval de 17 años si creo que está bien has hecho un buen trabajo aquí no muerto cosa que me extrañe y eso que has cruzado la montaña de la muerte lo vamos a dejar aquí bueno espero que haya gustado y no no es que podáis tenéis que pasar por el canal de neku si queréis ver a quien jugar bien al celda aunque también muere pecha no en los retos en los retos bueno es verdad el reto de los tres corazones o del corazón si hice el reto de los de tres corazones lo ha visto el final no tengo que verlo pero sé que lo estoy haciendo eso también a los que les guste el tokyo mirage session está haciéndola también estoy con ahora mismo con the last history muchos juegos que tengo que hacer o sea tienes que aprender inglés y traducir durante el juego no me gusta como los personajes hablan no me gusta traducir y hablar mientras ellos hablan no pero imagínate tuviste mi serie de conquer no bueno en conquer pero si la de dani pues yo hice como dani cuando hablaba terminaba me le he dicho esto esto y esto y ya está y es tontería bueno ya sabéis si os ha gustado podéis pasar por su canal bueno podéis no tenéis si queréis ver el jugar celda bien tenéis listas de reproducción os dejaré el enlace encima de la cruz donde bueno puertas es tono tachado y pondré su enlace a parte de la descripción y espero que haya gustado así que hasta ahora adiós